Daniela, empecemos. Empecemos. Listo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Están bien, aburridos, pero no los veo. ¿Cómo están? Nos alegra mucho. Están ahí sentados, pero no, con más energía. Es importante. Bueno, entonces, ya almorzamos, almorzamos bien. Quedamos bien después de este almuerzo y ahora continuamos con nuestro programa. Cuéntanos. Así es. Tenemos una invitada muy especial para el programa de esta tarde. Vamos a hablar de juventud y tenemos una invitada internacional. ¿Quién es? Ella es Laure. Esta es su seña. Es de la WFD. Recuerda que hace unos días, en estos días tuvimos una conferencia, pero ella hace parte del grupo de jóvenes de la WFD. Nos va a hablar sobre cómo transformado este movimiento, cómo se ha transformado este movimiento asociativo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo existe esa transformación, cómo se hace la incidencia desde la sección de jóvenes de la WFD. Esta es la seña, ¿no? Bueno, ustedes saben que existe la WFD, pero la WFD a su vez tiene su sección de jóvenes. Así que, Laure, tienes toda nuestra atención. El piso es tuyo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes, acompañándolos en este congreso, que estén de manera híbrida, que puedan escoger o que hayan invitado a diferentes participantes a nivel mundial. ¡Wow! ¡Es excelente! Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo está el pasado y el presente y cómo estamos el día de hoy. Gracias por traerme, gracias por la invitación, gracias por invitar a la sección de jóvenes de la WFD y poder contar con nosotros y también a la Comisión de la Juventud Sorda de Colombia, que me pudieron invitar y poder estar el día de hoy aquí compartiendo este gran tema. Algo muy importante es ver el tema, sí, el tema de la lengua. Es importantísimo, pero no podemos dejar de lado el tema del trabajo, de la incidencia de nosotros como jóvenes. Esto es importante. Entonces, ya acaban de terminar, vamos a terminar el almuerzo. Probablemente algunos tienen sueño, no hay ningún inconveniente, no hay problema, pero entonces vamos a dar inicio. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Siguiente, por favor. Gracias a mi intérprete también, que está aquí. Me presento, ¿quién soy yo? Soy Lauren. Nacida en Toulouse, vivo en Canadá. Voy a deletrear esta palabra. Tiotia. ¿Qué quiere decir Tiotia? Entonces, anteriormente, aquí en Canadá, al igual que en Estados Unidos, habían unas personas que sentaron ese territorio. Cuando llegaron los colonizadores europeos, ellos quisieron buscar la manera de renombrar estos territorios. Entonces, anteriormente, realmente se llamaba Tiotia. El nombre nativo de este lugar era Tiotia. Y nosotros nos reconocíamos así. Ese es el nombre de la comunidad nativa aborigen que estaba de este lugar. Entonces, cuando llegaron los conquistadores, empezamos una discusión en ese momento. ¿Cómo ellos querían colonizarnos y cambiar nuestro lugar? Ese lugar, ese nativo, donde nosotros estábamos allí asentados. Entonces, siendo así, yo vine aquí a estudiar mi PSD. Tengo estudios feministas y de género en la Universidad de Ottawa. Me gusta trabajar mucho para la comunidad, oye, perdón, intérprete, error de interpretación, con la comunidad sorda en estudios feministas con las mujeres sordas. Entonces, por eso, que es lo mismo que hago de la sección de jóvenes de la WFD. El próximo año terminaré mi gestión en el capítulo de jóvenes de la WFD. Entonces, ahora quiero dar inicio a este proceso, como es nuestro trabajo como jóvenes. Siguiente. Son siete miembros de diferentes partes del mundo, de las diferentes regiones que hacen parte de la sección de jóvenes de la WFD. Y esta sección, pues, tiene representantes, como lo mencionaba, de las diferentes regiones, como ustedes lo ven acá en las fotografías. Vamos con la siguiente. Aquí en la fotografía, probablemente ustedes conocen quién es este hombre. Él es Mahatma Gandhi, una persona de la India, ¿no? Una persona reconocida por su lucha y por proteger a su pueblo de la colonización inglesa. Recuerdan cuando los ingleses llegaron a la India, pues, Mahatma Gandhi fue uno de ellos quienes estuvo defendiendo su propio pueblo. Y dejó una frase que quiero traer hoy a colación para llevar a la reflexión. Y él aquí en esa frase dice, sé tú mismo el cambio que te gustaría ver en el mundo. Es decir, que debemos empezar por nosotros mismos. Empezar a hacer ese cambio que queremos en el mundo, ¿no? Siguiente. Entonces, esa frase la vamos a tener en mente y la vamos a tener hasta el final para ver cómo nos aplica a nosotros. Vamos a hablar entonces acerca de lo que es esta presentación. Lo primero es que vamos a hablar acerca de la sección de jóvenes de la WFD. Probablemente, pues, haya cosas que no logre tocar en toda la presentación por cuestiones de tiempo. Pero podemos ir a darle siguiente hasta que veamos ya los cuatro puntos en la presentación. Siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Ahí está. Entonces, gracias. Lo primero que vamos a ver es la sección de jóvenes de la WFD. El más conocido como WFD-YS. Y vamos a dar una claridad acerca de qué es esta sección y de qué se compone. Y vamos a hablar después de eso acerca de los jóvenes como agentes de transformación. Después de eso veremos la diferencia de los niveles de abogacía. Nosotros hacemos abogacía en diferentes niveles y lo vamos a ver, pues, en esta presentación. Y por último, pues, haremos las conclusiones. Así que empecemos. Siguiente. Muy bien. Acá en estas diapositivas, en esta diapositiva, ustedes pueden ver, quizás no se pueda ver por completo, pero pues nos da un panorama general de lo que es la WFD-YS, la sección de jóvenes de la WFD, que es el que ustedes ven allí con un círculo entre amarillo y naranja. Nosotros no somos algo aparte de la WFD. Somos una sección que está al interior de la Federación Mundial de Sordos. Allí estamos. siguiendo, obviamente, la visión, las políticas, la filosofía y los planes de la Federación Mundial de Sordos. Y, pues, obviamente, esta sección está compuesta de ustedes, de los jóvenes sordos. Y, obviamente, estamos compuestos de las diferentes asociaciones de jóvenes sordos alrededor del mundo o de las secciones de jóvenes de las diferentes asociaciones de sordos, como lo es el Consejo Nacional de la Juventud Sorda allá en Colombia, el CNJS. Así como existe esa sección, pues, también, entonces, existe la WFD-YS. Así existe FENASCOL y el Consejo Nacional de la Juventud Sorda. De la misma manera, pues, existimos nosotros al interior de la Federación Mundial. Y nos componemos, pues, obviamente, de diferentes asociaciones en diferentes regiones. Ustedes saben que muchos países tienen sus asociaciones, pero de la misma manera, hay algunos que no tienen su propia sección, sino que tienen su propia asociación. Entonces, de esos cuerpos es que se construye la sección de jóvenes de la WFD. Y, obviamente, pues, no vamos por nuestra propia cuenta. Estamos trabajando de la mano con las diferentes asociaciones. Estamos trabajando con las secretarías regionales de jóvenes sordos, al igual como se tiene en la WFD. En este caso, tenemos una secretaría regional para Sudamérica, con la cual estamos trabajando estrechamente. Muy bien. Ese es, básicamente, el sistema que nosotros tenemos. Siguiente. Si ustedes lo ven, aquí tenemos dos postulados. El primero de ellos es la filosofía de la WFD, de la Federación Mundial de Sordos. Y es defender los derechos humanos de la persona sorda en todo el mundo. Y, obviamente, pues, la lengua de señas. Que en los salones de clase se cuente con la enseñanza en lengua de señas. Y que en todos los lugares, las personas sordas tengan acceso, tengan el derecho a la lengua de señas. Y es la misma filosofía que tiene la sección de jóvenes allí en la WFD. Es la misma visión. Nosotros la apoyamos. Nosotros estamos bajo esa misma visión. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a ver los pilares que construyen la sección de jóvenes de la Federación Mundial de Sordos. Aquí, si quieren, pueden darle varias veces. Creo que son unos tres clics, aproximadamente, para que podamos ver los diferentes componentes. Bien. Eso. Ahí. Ahí. Perfecto. Entonces, son cuatro componentes básicos que tiene la sección de jóvenes, ¿no? El primero de ellos es hacer esa incidencia con la sección política de los gobiernos. Llevamos la bandera, el nombre de las personas sordas, haciendo ese trabajo de incidencia o de abogacía con ellos. Casi no se ve el segundo, no lo veo muy bien, disculpen. Es que está muy pequeña la presentación. ¿Podrías darle zoom? Tal vez. ¿O es posible que se deletree? Es que no lo veo muy bien, discúlpame. O que me lo deletreen acá en el chat. Es que no veo muy bien. Eso. Sí, mucho mejor así. No, arriba a la derecha. Ah, ya lo tengo. Ya, 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 ya. Ya ese era, el de sensibilización. Ya lo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hacemos incidencia con los gobiernos y a su vez también hacemos procesos de sensibilización. ¿Y a qué se refiere esa sensibilización? Es a que los gobiernos, los tomadores de decisiones, comprendan qué es la lengua de señas. Estamos informando, estamos llevando todo este conocimiento acerca del qué es la lengua de señas, la cultura sorda y muchos otros aspectos para que se conozca el interior de los gobiernos y los tomadores de decisiones. Ahora, lo tercero es que nosotros hacemos la planeación de nuestras acciones. Cada cuatro años, cada vez que hay ese cambio de la junta directiva, pues obviamente nosotros planeamos las acciones que se van a hacer al interior de la sección. No es que hagamos un trabajo que vaya saliendo el día a día, sino que va siendo preparado. Recogemos las necesidades de las regiones, de las diferentes asociaciones y vamos haciendo nuestra planeación. Y también tenemos los campamentos. Los campamentos son sumamente importantes para la juventud sorda, porque en estos campamentos son entornos señantes. Y además de ser entornos señantes, pues son campamentos en los que hay transferencia de conocimiento. Son campamentos para niños, campamentos para jóvenes, más o menos de unos 13 años a unos 15, 17 años. Y pues que obviamente a nosotros nos gustan mucho en los que se pueden tener esta clase de espacios. Y también obviamente hasta los 30 años de ahí en adelante, pues son espacios que permiten que la comunidad lo pueda tener. De hecho pronto vamos a tener ese campamento allí en Uruguay, un campamento para niños. Así que seguramente muchos de los niños sordos estarán expectantes a poder tener este campamento allí en Uruguay. Muy bien. Siguiente. Excelente. Aquí ustedes ven unos gafetes de amarillo que están al lado de cada uno de los cuatro pilares de lo que es la sección. Esto que ustedes ven acá en amarillo, pues por ejemplo, son los, el trabajo, los talleres que nosotros hacemos. El trabajo en equipo. Es donde nosotros nos sentamos y trabajamos con los diferentes miembros. Hacemos transferencia de conocimiento. Hay ese desarrollo de habilidades. Por ejemplo, lo hacemos a través de Teams, de Zoom, el manejo de herramientas digitales, el cómo las personas sordas pueden utilizar este tipo de herramientas. Sacamos los cronogramas para que nos podamos encontrar y sacar este tipo de desarrollo de habilidades. También tenemos las redes. Las redes son las que nos van a ayudar a conocer nuevas personas y recibir sus expectativas. Y hacemos el liderazgo y la formación en derechos humanos para todas las personas. Pues porque muchas veces decimos, bueno, somos personas señantes, pero necesitamos ir más a fondo, buscar más información y hablar acerca de los derechos humanos de la persona sorda. Y aquí, en este caso, cuando hablamos, vamos a dejar de lado el tema de la sección de jóvenes y vamos a hablar de los jóvenes en general. Cómo los jóvenes son agentes transformadores de cambio en las asociaciones. Y es donde exista, no es algo que ya esté aprobado, que ya haya un consenso sobre el tema, sino que puede ser como esa semilla que queremos dejarles a ustedes para la reflexión y el debate y que más adelante, pues, todos puedan ver si efectivamente esto es así o no. Muy bien. Entonces, ¿de qué se compone esta triada? Esta triada, por un lado, si nosotros nos devolvemos un poco, vamos a ver las bases. Son las asociaciones y la juventud. Las asociaciones y la juventud deben estar en ese nivel horizontal. No pueden existir cada uno por su cuenta, las asociaciones por un lado o los jóvenes por otro lado. De que si se hacen acciones de un lado sin los otros, pues va a ser más difícil, se va a contar con menos personas, con menos apoyo. De allí que se busque que exista esta horizontalidad. Siguiente. Y la triada se complementa, se completa, cuando existe esa incidencia para la transformación. ¿Pero a qué nos referimos en este caso? Porque nosotros decimos, bueno, jóvenes, asociaciones, transformación, ¿cómo lo logramos? Siguiente. Si lo ven, aquí decimos jóvenes y asociaciones y debemos lograr que los jóvenes se hagan miembros de las diferentes asociaciones. Que cuando existan diferentes espacios puedan estar allí. Espacios tales como talleres, conferencias, fiestas, diferentes espacios sociales para que la comunidad pueda estar. Actividades de diverso tipo y que los jóvenes puedan estar en las asociaciones. Que tengan ese espacio para su libre expresión y que encuentren, obviamente, un disfrute allí, pues con el amplio espectro de actividades que hay en la asociación. Muy bien. Siguiente. Siguiente. ¿Y qué vemos acá? Entonces vemos que los jóvenes están diferentes líderes que pueden ir llevando la batuta, que pueden llevar la bandera, la representatividad y buscar ese cambio. Y que pueden ser ejemplos. Siguiente. ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, nosotros? Dos jóvenes alrededor del mundo. Dos mujeres. No sé si ustedes las conocen, si las han visto. Pues voy a darles un contexto muy corto acerca del activismo que ellas dos hacen por todo el mundo. Y están hablando acerca de cambio climático. Ellas han puesto este tema sobre la mesa y están hablando acerca de seguridad alimentaria, de lo que está sucediendo alrededor del mundo, de lo que está haciendo el comercio con este tema también. Greta Thunberg, perdón, error de intérprete, Vanessa Nakate, ella es de Uganda, ha estado reflexionando en la situación de su región. En lo que está sucediendo con los desastres naturales, las inundaciones. Y es una persona que ha sido muy exitosa en llevar esa representación de las mujeres, ese liderazgo y en buscar hablar con los tomadores de decisiones. De la misma manera Greta Thunberg, una persona, una niña, una joven de Suecia que empezó ese liderazgo cuando era niña y que buscó ese control desde las mismas escuelas. Y empezó no solamente diciendo es que me voy a quedar acá sentada haciendo diferentes espacios, sino que buscó el hablar con los tomadores de decisiones, con los políticos y buscar que ellos prestaran atención a este tipo de actividades. Entonces, logra efectivamente hacer esa incidencia, logra un impacto y se puede hacer en diferentes espacios así como ellas dos lo han logrado. Muestran que son mujeres, líderes, agentes de cambio. Ahora, si nos devolvemos un poco y hablamos acerca de la sección de jóvenes de la Federación Mundial de Sordos, pues pensamos en que esto lo buscamos para lograr el cambio, para lograr el impacto. Y obviamente, cuando tenemos nuestros miembros en la sección, pues buscamos hacer esta transferencia de conocimiento, hablar de toda esta clase de situaciones que están sucediendo para poderla llevar también, ponerla sobre la mesa con los políticos. Que ellos se den cuenta qué está sucediendo y que conozcan, por ejemplo, cuántas asociaciones de jóvenes hay, cuántos miembros tienen sus asociaciones, que de esta manera, pues los gobiernos presten atención a las situaciones que se están presentando. Obviamente, si van a llegar una, dos personas o asociaciones muy pequeñas, pues van a ver que quizás no es necesario prestarles atención. Por eso, por eso, es tan importante recabar la información y que se vaya de manera colectiva. Ahora, muy bien, lo que estamos viendo de esa triada en la que estábamos nosotros allí, de la transformación, las asociaciones y las personas sordas, pues aquí venimos a hablar de nada sobre nosotros sin nosotros. Es una frase muy famosa que viene desde el asociacionismo de las personas con discapacidad. ¿Y de qué trata esta frase? Es de ver al pasado y de ver toda la legislación, los instrumentos legales que vinieron de parte de los gobiernos y que se aprobaron muchas veces sobre la discapacidad, pero sin tener presente allí, entre los tomadores de decisión, a personas con discapacidad. Obviamente, ese trabajo no debe hacerse de esa manera. Debe contar con la experiencia, con la visión de las mismas personas con discapacidad. Si no se hace de esta manera, pues las decisiones que se van a tomar no son las óptimas. La legislación, los diferentes instrumentos no van a ser los mejores. Es importante contar con activistas desde el área de la discapacidad, personas que hablen de sus derechos. Quizás puede ser un proceso lento, pero va a ser el más efectivo posible. Y que de esta manera los mismos tomadores con decisión llamen a la acción, llamen a estos espacios a las personas con discapacidad, incluidos personas sordas, que estén allí, en los espacios políticos, que den su opinión, que cuenten su experiencia, que hablen acerca del asociacionismo y que de esta manera, pues, se pongan unos enfrente de los otros. La pregunta es para ustedes, jóvenes. ¿Imaginan ese futuro? ¿Imaginan a las asociaciones, por ejemplo, qué está sucediendo con las asociaciones actuales? ¿Los mayores están tomando decisiones sobre los jóvenes? ¿O ustedes, jóvenes, están allí para dar su punto de vista? Es una reflexión que nos queda a todos nosotros. Muy bien, siguiente. Ahora, vamos a enfocarnos en el tema de ese cabildeo que se puede hacer, en diferentes maneras. La primera es con los políticos. Lo segundo es con las asociaciones de jóvenes. Y lo tercero sería con las diferentes organizaciones o asociaciones regulares. Los jóvenes llevan a cabo esa incidencia con las asociaciones. Y las asociaciones, a su vez, con los políticos y los tomadores de decisiones, para que cuando se legisle, se lleve también la voz de los jóvenes y se logre un desarrollo y un progreso para los jóvenes. Siguiente. Aquí ustedes lo ven. Se puede hacer. Se puede hablar con los políticos. Los políticos, a su vez, también van a crear un impacto con las asociaciones. Oportunidades para estar cuando se tomen las decisiones para los jóvenes poder estar allí. Y que a su vez las asociaciones estén haciendo esa incidencia con los jóvenes. Es un proceso cíclico. Están todos allí. Siguiente. Muy bien. Bien, y esto que sale acá, pues es sumamente importante y cierto. Porque esto viene de nivel local, así nacional y luego internacional. Regional, por ejemplo, puede ser allí ustedes, Colombia y luego Suramérica. ¿Qué están viendo ustedes en su comunidad, en lo local? No es simplemente como pensar, no, es que vamos al ámbito internacional y vamos a hacer esa lucha desde lo internacional. No, estos tres niveles son sumamente importantes y hay que prestar atención a cada una de las situaciones que están sucediendo en esos niveles. En el local, en el nacional y en el internacional. Una reflexión que les quiero dejar, un ejemplo. En la sección de jóvenes, pues efectivamente nosotros allí también tenemos varias regiones. La primera, el primer ejemplo, es una situación sumamente importante que nosotros vimos y de la cual, pues quiero dejar esa pregunta que sucedió en Noruega. Allí en Europa, en el norte de Europa, noroccidente de Europa. Se estableció en Oslo, Noruega, la capital de Noruega, esa asociación de jóvenes sordos de Noruega para llevar a cabo un trabajo, buscar las oportunidades para los jóvenes sordos. No simplemente pensar en la política, sino para el disfrute de las mismas personas sordas. El objetivo de esta asociación de jóvenes era el libre disfrute de los diferentes espacios sociales de la persona sorda. No pensar tanto en la política, en la discriminación o en otras situaciones, sino en el tener entornos señantes para la comunidad, para la persona sorda. El compartir, el disfrutar, el abrirse ese espacio. Algo sumamente importante y muy querido. Y obviamente, pues los jóvenes que estaban allí se fueron agrupando en la comunidad, fueron buscando esa asociación y efectivamente encontrar ese espacio señante. Es el ejemplo de Oslo, en el cual nos muestra que la persona también a su vez, cuando ve estos espacios señantes, ve otras personas sordas allí, pues también va generando ese orgullo, esa identidad, el querer participar, el querer estar allí. Eso crea un gran impacto, ¿verdad? ¿Cuál es la reflexión para nosotros acá? Y es entender, pues que hay un sistema y cuando nosotros entendemos el sistema, pues nosotros podemos hacer esa incidencia, podemos estar allí, podemos buscar el asociacionismo y que todos nosotros, pues efectivamente, creemos esa identidad. Son las diferentes situaciones que pueden tener las comunidades sordas en diferentes espacios y que es muy importante. El siguiente es un ejemplo de otro país, de Nigeria, de la región de África. Es del África subsahariana y que encontramos nosotros allí. Ellos llevaron a cabo la primera cumbre nacional de la juventud allí en Nigeria. Y pues obviamente los temas que trataron fueron temas muy importantes, hablaron acerca de la pandemia de la COVID, qué hacer también después de la COVID. Hablaron de derechos humanos, hablaron acerca, por ejemplo, de trata de seres humanos, de la situación que se está presentando allí. Y muchos otros temas muy importantes propios de la región de África y propios de Nigeria. Porque pues los problemas que existen en otras latitudes no son los mismos a los que se tienen en cada país. Y es bueno enfocarse en las situaciones o los problemas de cada país. Cómo buscar la solución a cada uno de esos problemas y esa clase de situaciones. Los jóvenes se reunieron en esta cumbre y estuvieron buscando esa transferencia de conocimiento, también el contar sus propias experiencias, el aportar a la Asociación de Sordos de Nigeria de manera nacional. Siguiente. Entonces aquí vemos Oslo, Nigeria y ahora vamos por la parte internacional. ¿Qué hace entonces o qué hicimos nosotros como sección de jóvenes de la Federación Mundial de Sordos? En cuanto a esta incidencia política o esta sensibilización, toma de conciencia con organismos internacionales. Pues hablamos con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y buscando hablar acerca de diferentes temas propios de la juventud sorda. Ellos tienen un comité de expertos sobre temas de salud y juventud. En este caso nosotros dijimos, somos también expertos en temas de juventud, somos una sección de jóvenes y podemos estar allí para hacer incidencia frente al trabajo que ustedes están haciendo. Desde la perspectiva de la persona sorda, porque pues ustedes saben que muchas veces se ve a la persona desde la perspectiva patológica. Bueno, nosotros hablamos desde la perspectiva social, desde la parte cultural también. Y entonces, al hablar de salud con esta organización internacional, pues fuimos haciendo también esta incidencia. Algo supremamente importante. Siguiente. Bien. Y ahora, otra reflexión que quiero dejarles. Una pregunta. Una pregunta que va para todos y todas ustedes. Y tú, ¿qué mundo te gustaría ver? ¿A ti qué mundo te gustaría ver? Ustedes allá en Colombia. ¿Qué país quieren ver? ¿Cómo quieren ver a su país, a Colombia? ¿Cómo lo quieren ver en el futuro? ¿Cómo se lo sueñan? ¿Qué cosas quieren ver para la comunidad sorda? ¿Y cómo piensan lograrlo? Claro, lo podemos hacer. Y es que de hecho nosotros hicimos un taller desde la sección de jóvenes con las diferentes asociaciones para poder fortalecerlos y crear capacidad. Y que de esta manera, pues con este taller, con esta transferencia de conocimiento, con las herramientas que se les den, pues obviamente puedan lograr sus objetivos en el trabajo que están haciendo. Así que de esta manera he terminado. Les doy las gracias a todas, a todos. La verdad es que he tratado de hacer lo más rápidamente posible esta presentación. Y si ustedes quisieran más información, pues siéntanse libres de contactarme y estaremos hablando también acerca del asunto. Gracias por ver mi presentación. ¡Feliz Día Internacional de la Lengua de Señas! Así es. Muy bien. ¡Wow! ¡Excelente presentación! Bueno, muchas gracias, Lore, por hablarnos acerca de la sección de jóvenes de la Federación Mundial de Sordos. La verdad es que para nosotros es de suma importancia y nos deja esa reflexión, ¿no? De empoderarnos, de tomar acción, de buscar ese futuro y de buscar esa transformación, ¿no? Ojalá logremos esa transformación en nuestro país, Colombia. Seguro que hay algunos que tienen sus preguntas para Lore, pero, pues vamos a dejar espacio para cuatro preguntas. Les pedimos el favor de que a todos quienes nos están viendo, las personas que están en Zoom, pues van a tener una oportunidad. Y quienes están acá en la sala, van a tener oportunidad, tres personas, de poder participar para dejarle su pregunta a Lore. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes tienen preguntas o inquietudes? Para que puedan pasar acá adelante al escenario. Y una persona por Zoom. Bien, ¿en Zoom tenemos a alguien? Me dicen que todavía no hay nadie en Zoom. Acá tenemos una. Ok, me dicen que en Zoom, quienes quieran participar, recuerden darle clic a la mano digital para que se tengan en cuenta quienes desean participar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy una persona sorda. Mi nombre es José. Yo trabajo en la Secretaría de Educación de aquí de Pereira. Y, pues, gracias a la, ¿cómo es su seña? La seña de Laure. Esta, gracias a la conferencista, ¿cómo está? Hola. ¿Estás en Europa? Yo soy, estás muy bienvenida aquí a Colombia a tomarte un cafecito. Entonces, bueno, quiero hacer una pregunta. Lo que vimos sobre los diferentes grupos de los jóvenes y los que deben estar cerca de las personas adultas. Pues nosotros, nosotros en Colombia vemos que, bueno, hay señas que se usan desde hace tiempo, señas antiguas se podría decir. Y hay señas nuevas, entonces, qué pena, puedes repetir. Puedes repetir otra vez. Entonces, me devuelvo. Voy a hacerlo un poco más suave. Entonces, bueno, están las personas sordas adultas y las personas jóvenes. Tenemos estos dos grupos. A veces los jóvenes no se acercan a los adultos y su lengua de señas dicen que es, que es vieja, que es de antes. Y entonces prefieren hacer un cambio de lengua de señas que, y dejar a un lado la lengua de señas que usan las personas adultas. Ahí, ¿tú qué piensas? Bueno, bien. Voy a esperar a que la persona se siente. La verdad es que no puedo salir de la pantalla para poder ver si ya se sentó o no. Omar dice, sí, ya ha ubicado su lugar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta también. Bien, pues, se puede responder en doble vía, ¿no? Lo importante es que la juventud tenga su espacio y que los jóvenes puedan compartir, hablar de lo suyo, tener su libre expresión. Porque muchas veces se sienten cohibidos en poder desarrollar sus propias cosas o su libre expresión. Entonces, lo primero es que tengan su propio espacio, ¿no? Así como se tiene, pues, el espacio de la juventud, ya con el tiempo, pues, obviamente se pueden integrar. Se integran ambos espacios. Como, por ejemplo, los adultos sordos o incluso los adultos mayores, ellos tienen una gran experiencia. Esa experiencia que tiene la comunidad de ver la transformación, de conocer la historia, no la tienen los jóvenes. Y los jóvenes, pues, obviamente, al estar tal vez en las redes sociales, el estar utilizando la tecnología, tienen otro tipo de experiencia que pueden dar a los adultos. Y los adultos también tienen un tipo de experiencia diferente que pueden darle a los jóvenes. Hay una transferencia de conocimiento de parte y parte. Por ejemplo, la comunidad sorda colombiana. En la comunidad sorda colombiana no hay un sordo mayor, adulto mayor y un sordo joven, sino que son muchos y tienen sus espacios y pueden trabajar unidos. Claro, cada uno tiene su espacio, pero trabajan unidos y son uno solo. Muy bien, Lauren, muchas gracias. Vamos, no sé si ya tenemos alguna pregunta en Zoom. Ok, bien, no tenemos preguntas en Zoom. Entonces, vamos con otra pregunta acá en el auditorio. Bueno, gracias. Yo también hago parte del grupo de jóvenes de la Sociedad de Sordos de Bogotá. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Las personas jóvenes, bueno, en todo el país, pero también, bueno, en el contexto colombiano, estamos dos grupos, están las personas que hacemos parte de una asociación y las personas que no, que lo hacen de pronto de manera independiente. Ahí su pensamiento es diferente. Nos hablas, ¿cuál es su opinión? ¿Eso está bien? Y también es, ¿qué recomendaciones das a las personas que están asociadas? Porque aquí se siente una guerra, como una discusión entre ambos grupos, porque hay personas que hacen incidencia de forma individual, pero también hay personas que hacen incidencia como en asociaciones. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Sí, muchas gracias. Con gusto. No sé. Es chistoso porque no sé a quién mirar, pero sí, bien. Bueno, y esta situación no es una situación única. También sucede en muchos espacios. ¿Qué es lo importante acá? Y es que más allá de las luchas que se puedan presentar, es entender que los jóvenes pueden tener mucha información o muchas preguntas. Y hay un contexto, ¿no? Que los jóvenes quizás no lo conocen por completo. Y la pregunta, perdón, error de intérprete, la pregunta también sería, ¿por qué existe también lucha entre un grupo y el otro? Es por la comunicación, hay errores de comunicación, no se entienden. Pueden existir problemas de comunicación entre un lado y el otro. Entonces, quizás muchas veces no se va a mejorar esto de una manera mágica. ¿Qué se requiere? Se requieren herramientas. Herramientas para mejorar la comunicación. Y, por ejemplo, también cuando hablamos de los políticos, también tenemos el buscar las opiniones allí. Y, ¿cuál es el gran problema, no? Que no nos sabemos escuchar muchas veces. Y el respeto. Hay que respetar. Porque si el otro tiene una opinión diferente a la mía, pues simplemente no puedo decir, pues no le presto atención. Porque eso no va a ayudar en nada. El que cada uno quiera hacer lo suyo, no le presta atención a los demás. Las opiniones de los demás deben ser respetadas. Y si hay una inquietud sobre algo, una inquietud de alguien, hay que recabar en qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las visiones desde cada punto de vista? Y que después de que se conozcan, pues nos demos cuenta de efectivamente decir, este era el problema. Esto era lo que estaba pasando. Tómémoslo y sigamos adelante. Es muy importante que nosotros hablemos y que se encuentren esos espacios de charla. La mejor situación es, obviamente, solucionar los problemas que estar peleando. Lo que se espera de ustedes jóvenes allá en Colombia es que solucionen ese problema. Yo, en este momento, pues no sé cuál es la situación, qué es lo que sucede. No puedo saber, no puedo llegar allí como en ese arbitraje. Pero ustedes mismos son los que conocen la información. Ustedes mismos son los que tienen la situación y saben qué pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, otras que quizás van a decir, bueno, esto sí aporta y con esto vamos para adelante. Tómense el tiempo, sean pacientes. Yo esperaría que se mantengan en eso. Y si vienen situaciones que de pronto, efectivamente, es imposible comunicarse y que ustedes tratan de hacerlo, pero efectivamente se les va la fuerza en eso, bueno, entreguen esa capacidad, entreguen esa fuerza a quienes realmente sí los están apoyando. Y busquen capacitar, busquen estos espacios de formación, espacios en los que realmente sí se reciba ese poder, donde sí se reciba lo que ustedes quieren dar, ¿no? Y a quienes realmente lo quieran recibir. Pueda que en el futuro ese otro espacio con quienes no quieren hablar, no les prestan atención, ya cambie, ¿no? Algo para tenerlo presente. Entiendo, muchas gracias. Gracias por la explicación. Y pues ojalá puedas venir a Colombia y poder compartir con nosotros también y conocernos acá. Gracias. Así es, gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Me ven bien? Listo. Primero, mucho gusto, esta es mi seña. Mi nombre es Adrián, soy de Colombia. Bueno, quiero hacerte una pregunta. En el CNJS sé que habemos pocos, o sea, son pocos las personas. Hay otros, hay gran mayoría de jóvenes en diferentes acciones, pero entonces, ¿cómo hacer para que se involucren? Para que esto mejore y pues la situación en Colombia también pueda mejorar, que nos podamos unir y pues podernos empoderar. Sé que en el grupo de jóvenes de la WFD pues es fuerte, pero nosotros necesitamos como también esa unión y también pensando en los niños. Entonces, ¿cómo hacer que este grupo crezca, que más se involucre? ¿Es importante esta unión? Entonces, porque veo que es un poco complejo. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Bien, pues eso va a depender, ¿no?, de las asociaciones de jóvenes, de los grupos de jóvenes y de las actividades programáticas que tengan. ¿Qué dicen? Y también las diferentes edades, los programas que se tienen para las diferentes edades, ¿no? Eso va a depender mucho de las mismas asociaciones y de las decisiones que ya se hayan tomado y se tengan en los programas. Lo que ustedes tienen que hacer es revisar los programas y ver qué hay para niños y si es necesario cambiarlo o no, pero las decisiones las tienen que tomar allá, ¿no? Yo, pues, no puedo dar una respuesta frente a esto. Lo que diría es que no se puede dejar de lado a la persona, pero va a depender mucho de los estatutos o de los programas que tengan ustedes allá. Si los niños se dejan de lado, pues, en este caso, lo que ustedes podrían hacer sería debatir y ver de qué manera se puede dar la bienvenida a los niños y, pues, si existe, pues, espacio para actividades con esta comunidad, si se desea empoderarla de otra manera. Y, pues, que ustedes de esta manera se den cuenta que al tener esa planeación de campamentos de jóvenes, al tener actividades también para niños, puede ser factible, es posible, pues, piensen en qué actividades pueden ser. Si tienen los campamentos, entonces, no dejen a los niños de lado y piensen más bien cuáles serían sus actividades. Es decir, traigan a los padres de familia, divulguen la información, divulguenla y que los jóvenes no simplemente digan, no, es que tú eres niño, entonces, pues, este espacio no es para ti. O, ¿cómo sería más bien? Se pueden traer a sus padres de familia a ser parte de esos espacios. Probablemente los padres de familia digan, bueno, yo sé que mi hijo va a crecer y me gustaría que pudiera estar allí con esta asociación de jóvenes o con este capítulo de jóvenes. Y, pues, que efectivamente se pueda dar la información, se puedan mostrar las acciones que se hacen a los padres de familia y que de esta manera, pues, ellos puedan llevar a sus niños y se haga un trabajo mancomunado entre todos. Yo diría que es básicamente eso. Muchas gracias. Gracias por compartir su opinión. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy emocionada. O sea, nosotros estamos aprendiendo. Es algo muy, muy interesante. Quiero hacer esta pregunta. El grupo de jóvenes de las asociaciones, pues, está unido a las asociaciones y, pues, tiene incidencia política. Pero hay una preocupación. ¿Cómo tener ese control hacia los niños? ¿Cómo los niños también? ¿Cómo podemos hacer esta incidencia para los niños? ¿Qué se les puede dar? ¿Y cómo hacerlo enfocado en los niños? Bueno, muy bien. Es una buena pregunta. Y tienes razón, ¿no? Yo diría que son tres cosas. Es lo local, hablar desde la misma comunidad. Ustedes allí en Colombia, pues, obviamente, sé que en Bogotá, que es la capital, creo que esa es la capital de Colombia. Bueno, ustedes me dicen cuál es la capital y entonces se puede hacer, entonces, por ejemplo, nivel local en Bogotá, nivel nacional en toda Colombia con la Asociación de Sordos. Y ya lo tercero tiene que ver, por ejemplo, con la parte internacional y la región de Sudamérica. Y es llevar esta información, esta divulgación a otros espacios y que los jóvenes quieran asociarse, quieran estar en los campamentos y que también se les den esa responsabilidad. También hablamos de las escuelas, trabajar de la mano con las escuelas. Si uno quiere tener una oportunidad, pues, también abrirle la oportunidad a los niños sordos para que puedan hacer parte de esos espacios locales. Y se puede hacer a través de no necesariamente una sola persona, sino que pueden usar múltiples personas, ya sea del nivel local, nacional, internacional, y que, pues, ustedes lo puedan hacer. La verdad es que no recuerdo si también tenías una segunda pregunta, ¿me la repites? ¿Tenías una segunda pregunta? No, no, no. Solo es eso, enfocarse en los niños y cómo hacer este control hacia los niños. Ah, ok. Bien, bien, bien. No, sobre el control, ya. No, es esto mismo. Repito mi pregunta. Ok, pues, si tú te sientes satisfecho con la respuesta, pues, no sé si está bien, o si de pronto tú dices, no, nada que ver, dijo otra cosa, pues, yo podría, no sé, repetir la información, o si tú quieres repetir la pregunta, no sé. Bueno, voy a hacerla de nuevo. Es que, ¿qué es lo que pasa? Digamos, están las asociaciones. Por ejemplo, nosotros los jóvenes hay un objetivo específico en incidencia de 18 a 25, 30 años, y hacemos esta incidencia y, pues, hay algún control. Pero entonces, ¿entro de los jóvenes se hace una división? ¿Una para jóvenes y otra para niños? Esa es como mi pregunta, ¿qué sucede con los niños? Ah, ok. Bien, bien, bien. Ya es más clara la pregunta, sí. Ah, perfecto. Y, pues, eso, por ejemplo, cuando está la política y la persona ya se siente con la capacidad de estar en la política, pues, bueno, hay que pensar en esa capacidad, cómo se construye la capacidad. Y la capacidad la construimos a través de talleres, a través de reuniones, de espacios que le construyan esa capacidad a la persona. No simplemente vamos a hacer que los niños vayan a esta clase de espacios, sino que les vamos a dar ese capital semilla. Esas actividades desde el principio, que les llamen su interés, que quieran hacer que estén ahí, que los deleiten, que les den esa información para que la tengan presente y que cuando ya tengan sus 18 años puedan decir, me siento empoderado, empoderada, conozco el sistema, conozco la política, quiero estar allí. Pero, entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la incidencia, de la capacitación que ustedes hagan con los niños, de llevarlos a los campamentos. No se trata como de venir aquí con cosas como ladrilludas acerca de qué es esto, sino de llevarlo a su propia lengua, a su propio uso de la lengua cuando son niños. Y que esto se graba en su mente, ¿no? Si se graba en su mente, pues, va a estar allí cuando estén más grandes. Y esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Esto se va construyendo como si fuera capa a capa. ¿Y las responsabilidades de quién? Pues, de todos los jóvenes. Desde los adultos, trabajando directamente con los jóvenes y los jóvenes con los niños, buscando construir poco a poco. Esa sería la manera en la que se puede lograr. Perfecto, muchas gracias. Bien, hemos finalizado la ronda de preguntas para Laure. Muchísimas gracias por tu ponencia. Estamos muy contentos. Por favor, regálemosle un aplauso. Bien. Bueno, continuemos con nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a Laure por su ponencia. Ha sido una experiencia muy buena, muy buena para nosotros los jóvenes. Y también, pues, las preguntas del auditorio han sido muy buenas. Los felicito. Gracias. Gracias. Gracias.